Número 3. La Saucon y Shadow Low Tops para mujer ofrecen el máximo confort. El cuello y la lengüeta están acolchados. La plantilla de EVA acolchada garantiza la comodidad durante todo el día. Las almohadillas de la entresuela de EVA y el soporte adicional del talón absorben los impactos. Se recomienda una talla superior a la habitual. Excelente producto. Los zapatos están disponibles en diferentes colores. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. Las zapatillas de deporte Saucon y Shadow original están hechas de ante en el exterior. Cuentan con un cierre de cordones. La suela absorbe los impactos. Estos zapatos ofrecen la máxima comodidad. Disponible en diferentes tamaños. Recomendamos una talla superior a la que se usa habitualmente. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Las zapatillas de deporte Saucon y Jazz Triple están fabricadas con ante y malla Wolverine de primera calidad. La suela está diseñada en EVA moldeada y es suave y duradera. El Jazz Triple añade altura a la suela para dar un toque de moda a un look atemporal. Disponible en diferentes colores. Excelente relación calidad-precio. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.